MC Pailo, Sivalak, Big Masia, Sauna Records, Multisiren, Pailo, Sivalak, Geno, Si yo tan solo pudiera volver a verte, estar conmigo paseando y que me recuerde de tiempo juntos cuando contigo dormía y que te es tan orgulloso conociendo a tu a mi hija y que el niño ya creció y ha formado a su familia y que te extraño tanto como desde el primer día y hasta arriba para mi tío tan querido y que nunca te lo dije pero eres el favorito. Y si pudiera tener toda mi familia entera y compartir como antes lo extraño si lo supieran y me aferro busco el sueño siempre metiendo el empeño mi pequeña mi motor y de mi corazón el dueño. Si quisiera tantas cosas la verdad si me equivoco pero me siento a gusto aunque lo que yo tengo es poco sabes que te quiero mucho y lo que te demuestro es poco y cada día te amo más aunque me digan que estoy loco. Cosas preciadas que tenemos como diario y que no tienen valor siempre sobra lo monetario cuando amanezco lo agradezco siempre diario y que la vida me de fuerzas para cuidar a los que amo. No quiero llorar pero al acordarme te extraño más de lo que te imaginas. Sé que he perdido tanto sin buscar hasta me he ahorrado la amistad de tantos casos que llegan y se estrellan ambiente tenso y desconocen las botellas. Ya no me siento apto para amar porque muchas llegan y se van para que quiero estar ahogado en lágrimas y existen morras que me hacen olvidar. Si tan solo pudiera regresar el tiempo ya no hay marcha atrás. Si tan solo pudiera abrazar a papá y decirle que ya no quiero llorar. Tan solo al pensar en ti la piel se me enchina. Ah, 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 ah No quiero llorar pero al acordarme te extraño más de lo que te imaginas. Yeah, ah, ah, ah. Tan solo al pensar en ti la piel se me enchina. Ah, 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 ah. Y si tan solo supiera la falta que a mi me haces Lo que provoca tu ausencia, solo quiero que me abraces Me agobia esta distancia tan larga que no se para Extraño esa sonrisa que se pintaba en tu cara Y si tan solo preguntan que es lo que siento por dentro Contesto que se han llevado lo que me pone contento Mi hijo, mi pequeñito que me roba mi aliento Que aunque no esté conmigo lo llevo en mi pensamiento Y si tan solo pudiera con él ahorita jugar Sus cachetitos besar, sonrisitas escuchar Muy diferente sería, volvería a mi la alegría La calma a mi vendría si de nuevo lo vería Si tan solo fuera fácil por lo que yo estoy pasando Y en estos momentos mi hijo no te estuviera extrañando Ese es un gran vacío y no se quita si te llamo Quisiera abrazarte hijo y decirte cuanto te amo Tan solo al pensar en ti La piel se me enchina No quiero llorar pero al acordarme te extraño Más de lo que te imaginas Eh, 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 eh Gracias por ver el video